El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete de la mañana con seis minutos, gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, por los saludos, por las críticas, por todo, ¿Ah? Gracias por la generosa sintonía. Vamos a comenzar, más adelante estaremos dialogando con Nathalie Arias, quien integrará el CAL en representación de Creo, luego estará con nosotros el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con quien también estableceremos un diálogo periodístico para proseguir con el análisis de los temas políticos. Antes, durante todos estos meses de pandemia, la pandemia comenzó en marzo del año anterior, estamos hablando de 14 meses de pandemia aquí en el Ecuador, ha habido una una preocupación constante, latente, sobre el abastecimiento de medicamentos y de insumos para justamente enfrentar ese contexto de la pandemia. Durante un par de ocasiones anteriores alertamos sobre esos riesgos de posibles desabastecimientos de medicamentos, ¿No? Por eso tomamos contacto el día de hoy con la doctora Cristina Murgaitio, quien es la directora ejecutiva de Acedim. Acedim justamente es la asociación que representa los distribuidores e importadores de productos y dispositivos médicos. Está aquí con nosotros. Doctora, ¿Cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Mauricio, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en ocasiones anteriores hablamos sobre este tema. Ustedes, como Acedim, habían expresado una preocupación en este sentido. Yo le pregunto a usted, después de 14 meses de la llegada de la pandemia, cuando estamos hablando ya no de otra cosa que no sea la vacunación. ¿El tema se ha subsanado o seguimos enfrentando dificultades respecto de la del del abastecimiento de medicamentos y de insumos médicos en el Ecuador? Cristina Murgaitio. Con mucha preocupación seguimos enfrentando problemas de abastecimiento en los hospitales de la red pública y precisamente como Acedim y como comité empresarial hicimos un comunicado la semana pasada puesto que parte de los argumentos de las autoridades sobre los desabastecimientos era que no existían los productos suficientes y que existía problema con los proveedores sobre el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. Lo cual es preocupante porque hemos insistido durante 14 meses, como tú lo dijiste, que debían abastecerse de la manera adecuada. Y a pesar de que estemos en un proceso de vacunación, eso no quiere decir que dejemos de abastecernos. De hecho, necesitan insumos médicos para poder vacunar y a la par necesitamos desarrollar toda una política de diagnóstico para seguir conteniendo la pandemia, que es lo que hemos insistido a las autoridades. El hecho de que estemos en confinamiento los fines de semana y durante cinco días de la semana tengamos aglomeramiento de personas, la aglomeración de personas en el transporte público no hace que podamos contener la pandemia, y menos si es que la política de diagnóstico del Estado y de los gobiernos de Opanomos no ha sido la adecuada. Tenemos apenas un millón doscientos mil pruebas que se han hecho en la población, de diecisiete millones, lo cual es realmente mínimo y no permite ayudar a la población. Se hizo un control de precios en 45 dólares de las PCRs, pero las familias ecuatorianas no pueden acceder a pagar 45 dólares por PCR por persona, por lo cual el Estado tiene la obligación de generar los espacios y de tener los recursos necesarios para poder permitir a la población que acceda de manera gratuita a diagnóstico. Pruebas PCR, pruebas rápidas con la finalidad de poder mantener la pandemia. Claro, usted decía 1.2 millones de pruebas PCR. Quiero ver la cifra exacta del día de ayer, cómo cerramos el día de ayer sobre el número de pruebas, que es un tema que yo he abordado en múltiples ocasiones en este espacio. A ver, un millón trescientas setenta mil seiscientas dieciocho pruebas PCR. En catorce meses, esta es la cifra, la cifra oficial que no necesariamente es la cifra real. Ya, somos diecisiete millones, pero además hay un detalle adicional y corríjame si estoy equivocado. No sé si en este millón trescientas setenta mil seiscientas dieciocho pruebas PCR se incluye a la gente, a una sola persona que ha hecho varias pruebas. O sea, no sé si corresponde a un millón trescientos setenta mil seiscientos dieciocho ecuatorianos o puede haber varias o puede haber una persona que se hizo varias pruebas, doctora. Exactamente, se tiene la obligación del reporte de pruebas de manera mensual por parte de los laboratorios que realizan. Entonces, lamentablemente, los reportes estadísticos que tenemos no son tan claros en temas de la información y de hecho para poder decir cuántas personas fallecieron con COVID, tampoco los registros son los adecuados. Esa es una de las preocupaciones más grandes que tenemos porque de hecho los datos no son realmente reales y sí creemos que el tema de la estadística es esencial para la toma de decisiones. En ese sentido, nosotros hemos insistido a las autoridades que tienen que abastecerse de la manera adecuada. El hecho de que estemos en un proceso de transición no quiere decir que tenemos que parar los hospitales porque estamos en una transición de gobierno, todo lo contrario, las autoridades tenían la obligación de abastecerse de manera adecuada y muchísimo más en pandemia. Estamos en una emergencia sanitaria, los hospitales no pueden dejar de funcionar, los laboratorios de esos hospitales tienen que trabajar 24-7 y tienen la capacidad instalada. Tenemos laboratorios en el INS, Piquito, Guayaquil y Cuenca que deberían estar trabajando 24-7 para poder proveer de pruebas PCR a la población con la finalidad de poder contener la pandemia. Adicional a esto, tenemos una preocupación ahí que no se están abasteciendo para las enfermedades crónicas, los pacientes están esperando medicamentos, insumos, existen operaciones represadas, las autoridades deben promover ya protocolos para poder seguir tratando estas enfermedades, porque lamentablemente las personas no pueden esperar, no pueden esperar y tampoco podemos ponerles a la ciudadanía en el predicamento de que tienen que buscar y comprar la medicación, el dispositivo, todo lo que hace falta cuando el Estado tiene la obligación de otorgar un servicio de salud de calidad oportuna y gratuito. A ver, doctora, esta parte es importante. Estamos hablando nosotros de los medicamentos y de los insumos para abastecer a los hospitales públicos, ¿verdad? No hablamos de la red privada, allí no hay este problema. No existe ese problema. Existe un pequeño desabastecimiento en temas de anestésico para entubación, pero ese es un tema a nivel mundial. Ahí existía una escasez en temas de la materia prima para la producción y de hecho la recomendación que hicimos a las autoridades es que tienen que solventar esto de gobierno a gobierno con los países proveedores de este tipo de producto y mirar cómo como gobierno solventar, porque está fuera de las manos de la industria también. En la red privada casi no existe problemas de abastecimiento, porque de hecho los mecanismos de abastecimiento en la red privada son de manera distinta, no están sujetos a un proceso de contratación pública y de eso generalmente se abastecen a través de consignación, es decir, si acaba mi producto está por acabarse mi inventario, inmediatamente me reponen el inventario. Eso no sucede en la red pública. La red pública tiene que hacer procesos y de hecho pueden comprar por el proceso de emergencia, pero no lo están haciendo y esa es una preocupación. El IES indicaba que en 14 días iban a estar abastecidos, pero ¿qué pasa durante ese tiempo y qué va a pasar hasta que tengamos nuevas autoridades? Tenían que abastecerse y precisamente el mensaje a la ciudadanía es que exijan que se les entregue los productos necesarios porque pueden comprarlo por ínfima cuantía a las unidades. Las unidades tienen la obligación de otorgar un servicio de salud con todos los insumos y medicamentos necesarios para los tratamientos de los pacientes. Ahora bien, todas estas alertas que ha generado a CEDIM y que ha generado también el Comité Empresarial Ecuatoriano en un último comunicado, ¿han merecido algún tipo de reacción por parte del Ministerio de Salud, doctora? Lamentablemente no hemos recibido, hemos recibido solamente la información del COE el día de ayer. Los procesos, las autoridades indicaron que van a abastecerse. Nuestra preocupación continúa porque no lo están haciendo, no hicieron los procesos de abastecimiento de la manera adecuada durante los últimos seis meses para prever esta transición. Y ahí hay que poner en alerta a que no es una obra civil la que se para. Se pone un proceso, si en este momento los pacientes están en riesgo y tienen que recibir la atención adecuada porque su vida está en cuenta, lamentablemente. Ahora, estos procesos, usted hablaba que también se pueden, se puede tratar de hacer unos procesos expeditos con ínfima cuantía, etcétera. En el en el peor de los casos, ya con toda la agilidad y tratando de buscar los procesos más sencillos, ¿cuánto podría tardar la importación de insumos y medicamentos, doctora? Como les habíamos comentado, los dispositivos médicos, el 99 por ciento son importados. En este momento ya no existe tanto problema en los procesos de importación. Generalmente está un poco más normalizado los procesos, pero un proceso... O sea, porque en un primer momento de la pandemia sí había estas dificultades, ¿verdad? Yo recuerdo que en una entrevista que tuvimos, usted advertía que estaba muy retrasado todo a nivel planetario. Exactamente, porque tenemos apenas 10 países que son los productores de dispositivos y que tenían que proveer al mundo con más caridad con los productos requeridos para el COVID. Entonces, obviamente, la demanda incrementó, pero la producción no se había incrementado para contener la pandemia. En ese sentido, están haciéndose las importaciones. Sí tenemos ciertos problemas de temas de fletes y de transportación, porque sí se han incrementado y todavía siguen siendo reducidos. Ciertas órdenes de no permitir exportación para abastecimiento interno se han dado, pero en este momento existe un flujo tanto de medicamentos como de dispositivos de acuerdo a los requerimientos de las unidades médicas. Ahí hay que tomar en cuenta que en dispositivos médicos los procesos de importación se hacen después de la adjudicación. Existe producto en el país, pero adicionalmente esperamos la confirmación de cantidades, porque no se puede importar con cantidades no ciertas para poder hacer las entregas. Entonces, por eso hemos insistido de manera reiterativa a las unidades médicas que tienen que hacer su planificación adecuada y su estimación de necesidades anuales para poder asegurar el abastecimiento y que no tengamos estos problemas con los pacientes. Le voy a trasladar una pregunta que nos hace Karen Almeida a través de nuestra transmisión en simultáneo de YouTube, de Facebook Live. Dice, ¿qué sucede con el medicamento Abtenra que no hay ni en el sector público ni en el privado y la gente tiene que buscarlo como sea, doctora? ¿Qué podemos responder sobre esto? El producto existe y la diferencia está en que en la cadena de distribución de medicamentos y dispositivos tenemos que entender que no todos están a disposición en farmacia, porque son medicamentos que se colocan mediante un proceso con los profesionales de la salud. Esos son medicamentos que generalmente se entregan directamente a hospitales y precisamente si hace parte de la Temra, los ciudadanos tienen que exigir al hospital que haga las compras. Existe el stock, existió una confirmación por parte de Arce sobre el tema y el stock está disponible en el distribuidor. Lamentablemente las unidades médicas no han hecho las compras que debían haberlas realizado. Entonces, ¿no debería haber desabastecimiento de ese medicamento? No debería. Pero y todo este sufrimiento que tienen las familias. Oiga, en las redes sociales todos los días hay alguien que busque ese medicamento, doctora. Exactamente. Y estamos además exponiendo a la ciudadanía a que compren el mercado negro, a que compre producto robado, a que compre producto falsificado. Esta es una responsabilidad de las autoridades y de las unidades médicas de abastecerse y otorgar a los pacientes la medicación y los insumos necesarios para su tratamiento. No existe desabastecimiento sobre ese tipo de medicación. Hay medicaciones alternas que también hemos indicado al momento en que existe ese punto, pero la constatación que hizo ARSA hace semanas atrás existe el stock en los distribuidores. Los procesos de contratación pública para esa medicación no se han hecho como debían haberse realizado para poder abastecer las unidades médicas. Aquí, por ejemplo, tengo otro aporte de Santiago Carrera que dice, ¿cómo se explica que en el hospital de Calderón no exista jeringuillas o que en el hospital de Riobamba no exista catéter para la vía central, doctora Murgetio? No se explica, porque son elementos esenciales que deben estar constantemente en el inventario de un hospital y eso demuestra la falta de planificación y la falta de administración correcta de los hospitales. Los hospitales tienen la obligación desde noviembre del año pasado de hacer su planificación de compra para poder tener un año de trabajo y no lo han hecho de manera adecuada. Entonces, ahí nuevamente insistimos en que los ciudadanos tienen el derecho de recibir de manera gratuita atención de salud con productos de calidad y deben exigir, exijan a las unidades médicas que compren el medicamento por íntima cual día, si es que no está disponible o los dispositivos requeridos, porque no podemos exponer a la población a esta desesperación de buscar medicamentos y dispositivos para que sus familiares puedan estar en una mejor condición médica. Ahora, para estas adquisiciones se supone que los hospitales que tienen gerencias y que tienen desconcentración y descentralización administrativa y financiera pueden hacerlo directamente, doctora. Exactamente, pueden hacerlo y lamentablemente la información que tenemos es que no han ejecutado los presupuestos como deberían, precisamente por el cambio de gobierno. Tienen los recursos disponibles y lamentablemente no se han hecho los procesos por la transición y eso es preocupante porque una buena administración de hospitales no espera la transición, lo que hace es el planificar de la manera adecuada y asegurarse que durante las 24 horas de los 365 días no pueda faltarle nada a un paciente. Acá, por ejemplo, doctora, es terrible todo lo que cuenta, ¿no? La doctora Cristina Murguitio, directora ejecutiva de Acerim, hablando sobre el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Jorge Humberto del Pozo nos dice, yo estoy en un hospital hospital, con COVID, 20 días, no hay medicamentos, todo se tuvo que comprar y alquilar una máquina de alto flujo a 280 dólares diarios. Me di cuenta que la gente se muere, la gente que se muere es la que no tiene dinero para comprar la medicina, que para esta enfermedad ya termina siendo cara. Qué bueno que se haya recuperado don Jorge del Pozo y nos escribe justamente aquello. Denise Costales nos dice, no hay reactivos de laboratorio en Calderón. César Augusto también dice, y esto le voy a preguntar a Cristina Murguitio, a porque esta es una inquietud que también hay mucha, tiene mucha gente, o sea, todos estamos concentrados en el COVID-19 por la pandemia, pero por ejemplo, César nos dice, ¿qué pasa con las personas que tienen cáncer o enfermedades catastróficas, que también necesitan medicamentos, doctora, y que no encuentran esos medicamentos en los hospitales públicos? Cristina. Precisamente es una de las sugerencias y la insistencia que hemos hecho hacia los, hacia los hospitales, los hospitales deben continuar dando la atención, tienen que crearse los protocolos de retorno hacia los pacientes crónicos, porque de hecho lo que estamos haciendo es complicar su condición médica. El hecho de que un paciente crónico no reciba su tratamiento adecuado y de manera oportuna, lo que hace es complicar la posibilidad de mejora, de hecho sus condiciones empeoran y puede exponerlo a riesgos mayores y a tratamientos mucho más complicados y costosos en el sistema nacional. El tema es básicamente, doctora, de gestión. Ese es el problema de fondo, gestión. Exactamente. Productos, productos médicos, medicamentos y insumos no existen una escasez. Estamos con un flujo de productos regular, pero lamentablemente la red pública no se está abasteciendo de la manera adecuada y estamos exponiendo a los pacientes a que tengan este tipo de sufrimiento, del hecho de que un paciente crónico no reciba su medicación o su tratamiento o que alguien que requiere una operación tiene que esperar de manera indefinida porque no hay fecha para poder hacerlo, es poner en riesgo la salud de los pacientes. Y de hecho existen mecanismos, si es que el Estado, la parte pública no puede hacerlo, la ley permite que se compre servicios en el privado, que se derive a los privados y no tener a los pacientes en espera de la manera en la que las estamos teniendo. Y ahí volver a insistir, todos estamos preocupados en pandemia y todos queremos vacuna, pero las vacunas no son el 100% de la solución sobre el tema de pandemia, porque puedes seguir contagiándote y precisamente el sistema público tiene que estar abastecido para seguir dando frente a esta pandemia, porque vamos a seguir teniendo casos. Y además de eso, insistir nuevamente, Fabricio, en la necesidad de que el Estado tiene que tener una política sobre diagnóstico adecuada con la finalidad de que podamos regresar a todo este tema de productividad. El país no puede pararse lamentablemente y tenemos que tomar decisiones acertadas y la decisión acertada a nivel mundial es el diagnóstico, el diagnóstico constante, el dar acceso a la población al diagnóstico con la finalidad de poder contener la pandemia. Si te haces una prueba rápida y da positivo, ahí es cuando tienes que hacerte una PCR para constatar ese diagnóstico. Y quienes tienen que proveer esas pruebas de ser por su costo y por además una obligación constitucional son las instituciones públicas. Los hospitales de la red pública conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados tienen que promover una política de diagnóstico adecuada para que podamos intentar regresar a un proceso de reactivación normal y no seguir afectando a las familias. O sea, en este momento si no te mueres de COVID, te mueres de hambre porque existe un, el desempleo está sumamente elevado, las familias no pueden sustentarse a diario y adicionalmente tienen que estar en este predicamento de si te contagias tienes que enfrentar costos sumamente altos para el acceso. Correcto, doctora Cristina Morguito, le agradezco por estos minutos con esta alerta que tome nota justamente la nueva autoridad sanitaria nacional a partir obviamente del vicepresidente Alfredo Borrero, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, ya a este gobierno le quedan seis días, yo dudo mucho que en los siguientes seis días vaya a haber algún tipo de decisión contundente sobre estas alertas, ya corresponderá al gobierno el presidente Lazo tomar nota de lo que estamos señalando. Cristina, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, Fabricio, buen día a todos. Muy gentil. A la doctora Cristina Morguito, quien es la directora ejecutiva de Acedim, que es esta instancia que se encarga justamente de la distribución de insumos y medicamentos, de insumos médicos y de medicamentos con esta alerta, justamente respecto del desabastecimiento de medicamentos y de insumos en los hospitales de la red pública. ¿Quién entiende estas cosas? De verdad que cuando uno escucha este tipo de cosas, uno no sale de, no deja de espeluznarse, ¿no? En pandemia desabastecidos los hospitales públicos, en pandemia. Terrible. Siete con veintiséis en la primera hora.